Música Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Que estastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo es que estastura Yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Bócate, limón y tequi Yo sé cómo que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagan el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Tastura, tira, 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 ¡Gracias!